¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Unda? ¿Qué crepas? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Y cómo es el nombre? Esas, ¿qué es el nombre? No, 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 no. ¿Tú tú? Un árbol, ¿qué? ¿Tú? Un árbol. Sí. Un árbol, un árbol. Un árbol. ¿Tú? No, no. No, 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 no. ¿Tú no traes el hermano y me suena? No, no. Bueno, yo le trajo a los niños. Los abuelos, los abuelos. Los abuelos, los abuelos. ¡Al Reba y el rey a los amigos! ¡Soy gracias! ¿Qué es lo que haces en el pueblo? Casi de hecho, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que haces en el pueblo? Bueno, no, no. ¿Qué es lo que haces en el pueblo? ¿Es lo que nos haces en el pueblo? No hay nada, señor. ¿Qué hable? No hay nada. ¿No hay nada? No hay nada. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿No? ¿No me interesa? ¿Si no me interesa? Sí. yo no quiero unましょう yo tengo que esto yo empiece a estar aquí me siento yo soy un tipo Me voy a dar les fueses y ala sahib y saltando y saliendo el calcio No, 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 no. 1 2 3 4 7 7 11 12 12 Alhamdulillah Quiero hablar de mi esposa Quiero tomar almacenamiento Quiero Quiero explicar Quiero cujo ¿Por qué tienes que tener abbas a mi hermano? Ya que estoy conmigo con mi hermano Ami Sarr, ¡Walicum Salam! Mi abbas a mi hermano ¡Muy bien! No te preocupes y te preocupes a ver ah a 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 ¿Qué es lo que se llama? No hay una persona que dice que no es el fríjido no se le dieron no se le dieron si te le dieron no se le dieron no se le dieron No hay una de las cosas que no se le da. El primer día tiene una de las cosas que se le da. El Tierra de la Comunicación ¿Puedes hablar de un hombre? ¿Puedes hablar de un hombre? ¿Puedes hablar de un hombre? y no se ve el cambio porque el cambio de la forma es una vez que se ve esta es la zona de abu yosif se ve el hijo se ve la zona de la zona El No hay nada más que me guste. Él me dijo que me gustó el servicio de la camisa. Él me dijo que me gustó el servicio de la camisa. Él me dijo que me gustó la camisa. El Señor se le puso. ¿Qué es lo que se le puso? El Señor se le puso. ¡Oh, Dios mío! uh chaleel! Abajo aparato! ¿Cuál es el caballo? ¿No fuertes bien en el ejército? ¡Hazinder en tu Mortar! ¡Hazinder en tu medicinas! ¡Suscríbete! ¡Hazinder en tu написana! ¡Suscríbete! ¡Fuera, su abuelo! hay que ver las estrellas ¿Puedo ir a él? perhaps que te guste a mí me alegre Vaya ves, yo no tengo mucha mucha se nivel Siento que donde sea elige que querían que no ha podido estar en esta edición de los pero no haya ningún problema. Los amigos, los marques varían en las que se les salen de los esos sonidos, y los caminóolos, y los caminóolos. Los caminóolos. Los caminóolos, los caminos, los caminos, los caminos. No, no, no... Sí. No, 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 no. Qué bien, tenía el abuelo. Oye, ay el abuelo. Publicación, hace menos que metan tú. Sin bumpan, ya cinco estén. No, a nadie. Sin embargo, ya tengo un abuelo. Oye, me hizo hacerlo. No, ya tenía dos años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no.